Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual Y fue esa vez la primera, que juntos quisimos volar Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, las dos alas Puerto Rico, Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico Buenas tardes y bienvenidos a otro programa más de Puerto Rico Somos Caribe En la tarde de hoy tenemos un colectivo dirigido por Juan Riestra Los Boiques, nombre de vocablo taíno Que nos trae una propuesta de música de conciencia Basado en eventos históricos que nos han marcado como pueblo puertorriqueño Juan Riestra, de los Boiques, también es historiador Razón por la cual en los temas musicales puede destacar eventos Y personajes importantes de nuestra historia Como ataques piratas en la isla Lola Rodríguez de Tío El antillano Ramón Emeterio Betances La rebelión de los esclavos Los taínos Y la valentía del cacique Agua y Banal Todo esto es parte de ese catálogo musical diseñado para fortalecer nuestra identidad nacional Los Boiques incorporan desde lo clásico hasta el rap Con ustedes, Juan Riestra de los Boiques Saludos Para mí es una gran alegría dirigirme al pueblo cubano por primera vez de manera virtual Ojalá que en el futuro pronto pueda ser de manera presencial Gracias por esta invitación Y gracias al programa Somos Caribe Como saben, pues soy historiador Y mi preparación académica es de historia Yo hice mi bachillerato en historia Hice mi maestría en historia Y ejercí el magisterio como maestro en una escuela superior durante 16 años La música para mí, pues era una pasión, un pasatiempo Pero no soy músico formalmente No tengo preparación musical más allá de unos rudimentos básicos Por lo tanto, todo este proyecto musical ha sido una sorpresa Una sorpresa muy grande El auge que ha tomado Por mucho tiempo yo compuse para mis estudiantes nada más Como un instrumento pedagógico, ¿verdad? Para entusiasmarlos con la historia de Puerto Rico Después formé una banda Estaba integrada en el 2017 Originalmente con ex alumnos Y ahora pues está integrada por diferentes músicos del sur de Puerto Rico De la ciudad de Ponce Y creo que ha cogido auge En parte por la necesidad que tiene Puerto Rico de conocer su historia Y el deseo que tiene Puerto Rico de conocer su historia La situación de Puerto Rico es muy peculiar Por su peculiaridad de política Saben que Puerto Rico tiene una situación colonial política seria Y eso afecta muchos aspectos Y uno de los aspectos más tristes para mí es Que el puertorriqueño promedio conoce muy poco su historia Le suenan nombres de gente famosa por los edificios Por avenidas que tienen nombres de personas famosas de nuestra historia Pero realmente conocen poco su historia Y hay hasta un desprecio a nuestra propia historia Hay gente que cree que la historia de Puerto Rico es aburrida Hay mucha gente que cree que la historia de Puerto Rico es aburrida Y parece que la historia interesante es la de Estados Unidos O de otros países con grandes eventos Porque nos demuestran lo que nos narran normalmente Pues una historia de indios derrotados De jíbaros pasando hambre El jíbaro es lo análogo al guajiro cubano De ser un país colonizado por España Después por Estados Unidos Y caña Y no hay acción No hay aventura No hay poder y riquezas Y eventos Y grandes héroes Por lo menos esa es la caricatura negativa Que tiene mucha gente sobre la historia de Puerto Rico Cosa que ahora mismo está siendo retado El puertorriqueño recientemente está pasando por un proceso de despertar La gente se está dando cuenta Que lo que tenemos no está funcionando Y tienen deseos de conocer su historia La juventud especialmente Pero también la gente más adulta Pero la juventud tiene mucho deseo de aprender Y creo que es mi aportación Yo hago música Me encanta la música Pero me gusta música con sentido Y como no me da historia Creo que es útil Y es importante Comunicar la historia de Puerto Rico Por medio de esa música Porque o si no Pasa Algo Que Que no me gusta mucho Que es el patriotismo Sentimental Patriotismo Acomplejado De querer Exagerar Cosas Estirarlas Inflarlas O querer darse golpe de pecho En eventos De entretenimiento De deporte Y Y ese chovenismo Esa arrogancia Sin fundamento El orgullo Es secundario Lo más importante Es el amor El amor a la patria El amor a nuestra comunidad A nuestra gente A nuestro pueblo Y el amor solamente nace Por medio Conocimiento Por eso Yo no soy muy Amante De ese patriotismo Superficial Y creo que Es una labor importante Y urgente Dar a conocer la historia En mi caso Por medio de la música Nunca me programé Ni me puse de meta Escribir sobre figuras Rebeldes O O luchadoras ¿Verdad? O antisistemas Creo que eso salió De manera natural Porque es interesante Y también le da Rompe el estereotipo De esa historia dócil Puerto Riqueña De esa historia aburrida Mis canciones tienen mucho De caciques rebeldes La rebelión indígena Que derrotaron A los españoles Durante varias batallas Caciques importantes La guasábara Que era el grito de guerra De nuestros indios Tiene muchos simajrones Simajrones Negros simajrones Que se luchaban En la montaña Por la libertad Para retar Por la historia Afro Puerto Riqueña Que muchas veces Se reduce a la esclavitud Y a los negros Como víctimas No Aquí los negros Por darles una idea En el siglo XIX Nada más Se dieron 40 rebeliones O conspiraciones De rebeliones O insurrecciones De personas esclavizadas Y la mayoría Puertorriqueña Ni saben De una rebelión Esclava En Puerto Rico Por lo tanto Fue una cosa Aburrida Jamás Interesante De resistencia Y admirable La lucha De los simajrones Nuestras canciones Hablan de los simajrones Hablan de los caciques Hablan de los próceres De la libertad En Puerto Rico Abolicionistas Independentistas El padre de la patria Ramón Ameterio Betances Que era muy amante De Cuba Segundo Luis Belvis Que son nombres Que a los puertorriqueños Les suenan Pero Realmente no conocen A los próceres Por lo tanto He escrito temas Sobre esos próceres Y También De mujeres rebeldes Líderes Obreras Como Juana Colón Una mujer afrodescendiente Que Era hija De personas esclavizadas Y Terminó siendo Una De las líderes Del movimiento Obrero Alta Bacalera Al principio del siglo XX Justina Roche Que es una revolucionaria Joven Durante el grito Del Ares Que fue aquella rebelión Que se hizo Para librar a Puerto Rico Del coloniaje español ¿No? Y Otra figura Importante Yo Como maestro Compuse Esas canciones Como Un recurso Complementario En mi clase Las clases que yo daba De historia Eran Muy exigentes Académicamente Se leía Mucho Yo escribía Mucho Para mis estudiantes Les daba Literatura También Y se discutía Se trabajaba Exámenes Pruebas cortas Y hacíamos Giras También Y las canciones Para mí Era como Un condimento ¿No? Algo que Le hiciera Un poco más Entusiasmante La historia De Puerto Rico ¿No? Y creo que Que funcionó Quizás más De lo que me esperaba Porque el entusiasmo Era enorme La verdad es así Que cuando Se me iban graduando Después me buscaban Para cantar las canciones Y así salió El grupo ¿Verdad? Yo estuve dando Clases por 16 años Y medio Y ya en el 2017 Formé la banda Y ya me dedico Full Totalmente A la A la música ¿Verdad? Quiero mandarle Un saludo Al pueblo cubano Y quiero darle Las gracias Por el amor Que nos tiene Y el apoyo Que siempre nos ha tenido Y quiero Comunicarles El amor que le tengo La admiración Y el agradecimiento Que tengo Y como reconozco En el pueblo cubano Nuestra familia Un pueblo hermano Una isla hermana Y los quiero mucho Y ojalá Que podamos vernos En persona pronto Muchas gracias Solo al principio Y al principio Nada más La playa Era playa De Baramaya Albucaná Solo al principio Y al principio Nada más La playa Era playa De Baramaya Albucaná La playa Era playa De Baramaya Albucaná Llevo una balandra Misteriosa Diciéndonos Que quiere Comerciar La ley Bailó Al son De los bariles Contrabando De playera Y forajero Y forajero De la mar Sonó La voz Lejana Del día La cruz En la colina Anunció ¿Cuál será El color De la bandera? Del venero Extranjero Que del mar Se asomó Solo al principio Y al principio Nada más La playa Era playa De Baramaya Albucaná Solo al principio Y al principio Nada más La playa Era playa De Baramaya Albucaná La playa Era playa De Baramaya Albucaná Carabal Vamos caminando En caravana Hablando lenguas De otra nación Y se abrió El puerto Y la aduana Con la cédula De gracia El azúcar Y el ron Subtitulado por Jnkoil